Lograremos grandes cosas con nuestro trabajo juntos. De nada. Lo siento. ¿Por qué estás aquí? Su padre asesinó a Heimdall. Forseti tiene pruebas. Llévenselo. Déjenlo en paz. Se los ordeno. Dijiste que no se derramaría más sangre, Eysir. Dijiste que la familia está primero. ¿No crees que este es su castigo por estar aquí? Puso a tu nieta en peligro. Hizo que tu hijo se sintiera abatido. Loki no mató a Heimdall. Fue su padre. Tu hija ya es grande como para cometer sus propios errores. Y tu esposo comenzó a beber de nuevo por su cuenta. ¡Pueden irse! Ustedes dos, vengan. No puedes ver lo que sucede. No nos protege. Magni, Modi, nuestros muchachos. Solíamos contarles historias junto al fuego. ¿Lo recuerdas? Tallábamos esos caballos de madera. Jugábamos y reíamos hasta que el sol caía y se dormían en nuestros regazos. Los arrojaron hacia los problemas del padre de todo como frágiles cuchillos hacia una montaña. ¿Y para qué? ¿Y si sigue Thrud? Tú mataste a mis hijos. Duermes en sus camas. Pones a mi padre en mi contra. Mi hija. No tengo idea de qué está pasando. ¿Sabes? Al final se me ocurrió algo que puedo enseñarte. ¡Cyndry, no te equivoques! ¡Cyndry! ¡Cyndry! Sí sabes cómo planear una salida. Atreus. Me alegra que estés a salvo. Salí justo a tiempo, aunque estoy seguro de que ya no seré recibido en Asgard. Espera, ¿por qué están aquí fuera? Sindry nos dijo a dónde irías en caso de urgencias. Ah, pensé que estabas explorando sin mí. No, muchacho. Tu papito solo estaba preocupado, aunque ahora que lo mencionas. Mimir. Hermano, por favor, está todo tan lleno y tenso en casa. ¿No echas de menos a los tres buscando nuestras propias aventuras? Postergando lo inevitable. ¡Exacto! No es la peor idea. Quiero mostrarles la máscara a todos. Pero puede esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!